Yo soy rejene y lo siento y no lo puedo ocultar Oye, llevo en mis años de sufrimiento Y en mi país es que lamento de un pueblo que lucha cada día A la batalla, sister Que lucha y lucha por sobrevivir Que pasa por el barrio, no se puede cantar Que siempre que yo canto, alguien me hace callar Que pasa por el barrio, no se puede cantar Que siempre que yo canto, alguien me hace callar Adelante, adelante caballo Que siempre que yo canto, alguien me hace callar